Arriba, 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 arriba Tengo que regalo de mi muchacha Haciendo el contrato bajo mi cabello Ese refío voy a tomar tu guasa Ya me ha pasado el plato a mi trochan Y истории sobre el mar de mi cabello Comandando this you show the schönest Aceitoso de me contigo O que yo señor pino y quiero hacerte contigo O que alguien me dime si yo de esos compilips Sería una alchala donde en todos vivos O que alguien me dice a mirarte contigo No me lo sé, te pico, yo quiero ser un contigo No me lo tení, me sé prender, solo cualquiera Si no me lleno, me sé, te amo, sé por mí No te querías, no te vas a probar Porque son chingados que te quiero en la sala No te querías, no te vas a probar Yo te pongo, yo te pongo, yo te voy a ser un contigo Yo te pongo, yo te voy a ser un contigo Yo te pongo, yo te voy a ser un contigo Yo te pongo, yo te voy a ser un contigo Yo te pongo, yo te voy a ser un contigo Yo te pongo, yo te voy a ser un contigo Como el feliz me siento, no soy tu padre Yo soy un chien, yo soy tu amigo Yo soy un chien, yo soy tu amigo Me he sabido, no soy tu amigo Me he sabido, no soy tu amigo Como el feliz me siento, no soy tu amigo Yo soy un chien, yo soy tu amigo La temería no te va a robar Porque son tus manos, no te voy a pasar Yo tuve, la temería no me hagas robar Solo yo también te voy a hacer, me estas amigas ¡Gracias! ¡Gracias!